Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno mi gente, uno de estos niños tiene la oportunidad de ganarse este teléfono Así que vamos a ver quién va a ser el afortunado Vamos papá, si cae rojo pierde y si cae amarillo agarra un vasito a ver qué le sale Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos, vamos a ver Vamos papá, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Leche y galletas Una y dos, listo, un abrazo marillo Vamos a ver, vamos papá Vamos a ver Un pasito, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Y lo está pidiendo, leche y galletas Leche y galletas Un abrazo marillo Vamos a ver Vamos papá, su turno Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ayayay, ayayay Y nada, siguiente Vamos 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 a ver Y... 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 Leche y galletas Ya está Vamos a ver Vamos a ver ¡Bravo! ¡Sí! Vamos a ver, escoja y se ganó Leche y Galletas ¡El teléfono lo están buscando! ¡Un aplauso para él! ¡Eso! Vamos a ver, vamos a ver vamos a ver ¡Ahhh! Vamos a ver vamos a ver ¡Eso! 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 ¡Un aplauso para él! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Nada! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! 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 ¡En la gran oportunidad de ganar su teléfono! ¡Vamos a ver! ¡Se ganó Leche y Galletas! ¡Vamos a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver, a ver! ¡Eso! ¡A ver! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver. ¡Yeeh! ¡Y se ganó este lejos! ¡Dame a ver! ¡Muéstalo! ¡Muéstalo! ¡Eh! A ver, a ver, a ver. ¡Y de hecho le damos para más que ganas! ¡Nada lo a ver! ¡Muéstalo! vamos a ver 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 listo en las redes sociales un hombre brilla Edwin Garmendy el chico que cautiva con dinámica juegos y premios por ganar la diversión asegurada Edwin Edwin el influyente sin par tus seguidores felices nunca dejan de ganar retos divertidos sonrisas no de luz un hombre brilla Edwin Garmendy un abrazo con dinámica juegos y premios por ganar